De paso cargo el tanque, Jorge Real está cerca de Loli Antoniale. ¿Quién diría que por esas cosas de la vida, Jorge Real y Loli Antoniale volverían a estar cerca?. Pero es así, el conductor está en Miami, justamente, en donde vive una de sus ex más recordadas. Mira como lo anunció al final de la nota. . Como es sabido, Jorge Real se tomó una licencia de intrusos para descansar tras el escándalo que se armó por el enfrentamiento público con su hija mayor, Morena, que disparó duramente en contra de su padre, señalándolo como a una mala persona. . Ahora el conductor empezó un nuevo proyecto, pese a que está de licencia. . Y esta nueva etapa está vinculada con América Televisión. . Según él mismo reveló, está trabajando en algunas ficciones para el canal de Daniel Vila. . Y podría generar otras tiras para otras plataformas, según se deslizó. . . Por lo pronto, está buscando los derechos para filmar la historia de una banda argentina, aunque no se sabe de cuál. . . Llegando a Miami. . . El inicio de un nuevo proyecto profesional y de vida. . . . Será una semana intensa y con muchas novedades. . . . . . . . Lo que se viene por arroba americad será fantástico. . . Ahora a laburar, anunció el conductor en su cuenta de Instagram. . Curiosamente, Loli Antoniale también está en esa ciudad norteamericana, ya que allí se instaló luego de que su separación del periodista y conductor le cerrará muchas puertas en lo laboral en Argentina. . . ¿Se cruzarán nuevamente? Al menos, la distancia esta vez no sería un problema. . Pero como es sabido, las cosas terminaron muy mal. . . . . . . . .